Bienvenidos a una emisión más de Luz para la Humanidad. En esta ocasión disfrutaremos de la Orquesta de la Universidad Autónoma de Aguascalientes bajo la dirección de Julio Vázquez. Además de su invitado solista, Rodrigo Lomán, un compositor y guitarrista de Veracruz quien compuso una de las piezas que se interpretaron, nombrada Concierto Veracruzano. Sin más preámbulo, comenzamos. Luz para la Humanidad 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 ¡Gracias! 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 Espero que el concierto haya sido de su agrado. Yo soy Aranza Rodríguez y nos vemos en una próxima emisión de Luz para la Humanidad.